En los primeros 13 días del 2022, al menos 5 adolescentes han desaparecido en Veracruz, además de mujeres mayores de edad. El caso más reciente es de Julieta Monserrat Ortiga González, de 17 años, quien desapareció en la ciudad de Jalapa el jueves 13 de enero. María del Carmen Melchor Román, de 14 años, se extravió en Córdoba el pasado lunes 10 de enero. Esa misma fecha, pero en el ejido a la concepción de Hidalgo Titlán, desapareció Vanessa López Domínguez, de solo 13 años. El pasado sábado 8 de enero, Luz Adriana Rivera Lagunes, de 17 años, se extravió en Minatitlán. El día 4 de enero, Keila Patricia San Juan Oviedo desapareció en el municipio de Poza Rica. De 15 años, Aixadimara Sánchez Lara desapareció en Martínez de la Torre el pasado 1 de enero. Ese mismo día, pero en Jalapa, se extravió Ana Karen Beatriz San Gabriel Rivera, de 29 años. Por el presunto delito de homicidio doloso calificado en agravio de dos mujeres originarias de la comunidad Xochitla, municipio de Naranjal, detectives de la Policía Ministerial Acreditable lograron la detención de un maestro originario de esta localidad. El ganadero oriundo de Guayapan de Ocampo, Mario Riva de Neira Hernández y su hijo fueron víctimas de un robo con violencia del dinero que minutos antes retiraron de una céntrica sucursal bancaria en Acayucan. Dicho ilícito ocurrió este viernes en la gasolinera G500, ubicada a un costado del boulevard José María Morelos, en los límites de Acayucan y Oluta. La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Estatal, detuvo a José Ángel N. y Ana Belén N. por el presunto delito de privación ilegal de la libertad. Asimismo, trascendió que la pareja pertenece al cártel Jalisco Nueva Generación. Oficiales de la Fuerza Civil, adquiridos a la SSP, lograron la detención de cuatro personas en el municipio de Córdoba por portación ilegal de 57 dosis de marihuana, además de un vehículo con reporte de robo. Un campesino de 27 años fue hallado sin vida al interior de su domicilio, ubicado en las inmediaciones de la localidad La Sidra del municipio de Atsacán, luego de que decidiera suicidarse ahorcándose. Se registró el movimiento de elementos de la SSP y paramédicos de Cruz Roja Mizantla debido al reporte de un hombre que, al parecer, había decidido quitarse la vida, por lo que se trasladaron a un costado del boulevard Manuel Ávila Camacho para verificar este suceso. Familiares de Anastasio Rodríguez Domínguez, de 43 años, se encuentran desesperados tras cumplirse 14 días de su desaparición en Coatzacoalcos. Desde el 1 de enero fue visto por última vez a las afueras del Hospital Valentín Gómez Farías. Imagen del Golfo